¡Hola a todos! Espero que estén bien y estamos listos para una nueva clase. Espero que estén muy bien y listos para una nueva clase. La mejor manera de ayudar al canal es darle me gusta al video, compártelo y suscríbete. Bueno, vamos a continuar con la clase. Pregunta clásica. Cristiano Ronaldo o Messi? De eso se trata nuestra clase hoy. Hoy vamos a empezar a comparar. Como estamos en el ciclo de descripciones, lo más lógico es seguir con comparaciones. Ya que la comparación es una buena herramienta de descripción también. Así que el lenguaje es casi lo mismo, solamente que hay unos detallitos que vamos a ver. Por ejemplo, el uso de more. Como siempre les dejo tarea. Igual hay un ejercicio sugerido aquí en el video. Espero que lo vean hasta el final y puedan realizarlo. Pero ya cuando estén practicando les voy a recomendar. 1. Compare your favorite artist with one you don't like so much. Compara tu artista favorito con algún otro que no te guste tanto. Obviamente uno va a ser superior al otro. En un video anterior les había mencionado que cuando uno describe mentalmente los objetos va practicando lo que es pensar en inglés. Bueno, si vas en el bus y ves a dos personas, compáralas. Ahora no tienen que ser personas. Puedes comparar dos buses, dos autos o dos perritos. It really depends on you. ¿Listo? Empecemos. Cuando comparamos, hay tres situaciones posibles. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. Cuando los dos elementos que comparamos son lo mismo. Bueno, igual uno puede exagerar, no es que sea siempre lo mismo. My car is as fast as my dad's. Mi carro es tan rápido como el de mi papá. En español utilizamos tan y como. Bueno, en inglés utilizamos as y as. A riesgo de decir un chiste muy malo, no, no son el mismo as. Sino que esto lo utilizamos cuando las dos cosas son comparables. Básicamente iguales. Next example. Usain Bolt is as athletic as a cheetah. Yo la verdad no veo mucha diferencia cuando están corriendo. Cuando estén un poco más avanzados y tengan más vocabulario, no siempre vamos a depender de hacer estas oraciones que en el verbo to be. Puedo decir algo como mi profesora de arte habla tan rápido como Eminem. The art teacher speaks as fast as Eminem. Pero si no son lo mismo, para esa gracia decimos que uno es superior al otro, ¿no? Así que definitivamente necesitamos los siguientes. El grueso del tema de comparativos es cuando uno es superior al otro. Y acá es donde vemos esta hermosa palabra. More. El carro rojo es más caro que el azul. The red car is more expensive than the blue one. Otro día aprendemos a utilizar one y ones, pero por ahora ese one reemplaza el carro. Para decir más que decimos more y then. Pero también van a haber otras reglitas dependiendo del tipo de palabra. Ya las vemos en un momento, pero veamos los otros dos ejemplos. Usain Bolt is faster than I. Learning how to code is better than procrastinating. Cada ejemplo es una reglita de cómo decir esto es más que esto. Vamos a ir primero con las palabras largas. Primera regla. More y than. More lo utilizamos para palabras que son largas, o sea que tienen dos o más sílabas. Recuerden que las sílabas en el inglés no se cuentan en la escritura. Siempre es con el sonido. Recuerden la palabra chocolate. En español tenemos cuatro sílabas. Choco-la-te. Y en inglés chocolate. Dos sílabas. Así que no se confíen. Siempre es mejor revisar la pronunciación en un diccionario o en una página donde nos deje ver o escuchar la pronunciación. Así que palabras como expensive, interesting, comfortable, difficult van a utilizar more. Para mí siempre las matemáticas fueron más difíciles que los idiomas. For me, math was more difficult than languages. Recuerden, esto es solamente para las palabras de dos o más sílabas. ¿Qué pasa con las palabras más corticas? Otra cosita. Y la vamos a ver ya. El ejemplo que era para este tipo de palabras es este aquí arriba. Usain Bolt is faster than I. Time Bolt es más rápido que yo. Bueno, casi cualquiera es más rápido que yo. No importa. ¿Qué pasa? Esta er que ven acá es lo mismo que el more. Las palabras de una sílaba en inglés por lo general van a llevar er. Salvo una que otra excepción. Pero como ven acá hay tres palabritas que representan cada una de las cosas que tengo que explicarles. Big. Para decir que un elefante es más grande que un ratón. An elephant is bigger than a mouse. Miren que cuando una palabra es consonante, vocal, consonante, la última consonante la ponemos dos veces. Bigger se escribe con doble G. Segundo ejemplo sería con large. Es otra forma de decir grande, pero es grande en otra clase de dimensiones. A soccer field is larger than a tennis court. ¿Por qué les doy el ejemplo con large? Porque cuando pensamos en español, cosa que no debemos hacer cuando estamos aprendiendo inglés, es separar las sílabas como están escritas. Cualquier persona que sea hispanohablante va a pensar, ok, large, veo dos sílabas. No. Es básicamente cinco letras, pero large es un solo sonido. Otra vez les recuerdo, las sílabas en inglés se cuentan con el sonido, no con la escritura. Y la reglita final es con todo lo que tenga dos sílabas y termine en Y. Sí, es la excepción rara. Black widow is prettier than the scarlet witch. Well, maybe some people won't agree. Cuando una palabra termina en Y y tiene dos sílabas, quitamos la Y y ponemos I latina E R. Así que pretty, más bonita, prettier. Friendly, que es amigable. Friendlier, más amigable. Y happy, happier. Y hasta acá todo lo de comparativos, cuando tienen reglas. Sí, me escucharon bien. Cuando tienen reglas. Hay unos degenerados que no tienen reglas. ¿Se han escuchado la frase, es mejor estar solo que mal acompañado? Pues aquí está en inglés. It's better to be alone than in bad company. Todas estas palabras que están a este lado son irregulares. Cuando en inglés tenemos palabras que no siguen las reglas, por lo general las vamos a llamar irregulares. Pero irregulares pasan en todos los idiomas. Better es el comparativo. De good, sí, no se parecen en ningún lado. Y por eso es que se llama irregular. Otra cabalidad que tienen los irregulares es que no utilizan more. Así que, ¿cómo quedan? Bueno, quedan así. Good, better. Bad, worse. Far tiene dos opciones. Far por lo general es lejos. Farther habla más de una distancia física. Farther es más intangible. O sea, es más distante a nivel abstracto. Ill, que es una forma de decir enfermo, también va a ser worse. Y little va a ser less. Todas estas palabras jamás van a necesitar more a su lado. Si yo quiero decir que un jugador que me voy a inventar para no entrar a insultar a nadie, juega peor este año que el anterior, sería... Leónel Méndez plays worse this year than the last one. Como ven, no voy a decir more bad, ni more good, ni more far. ¡Eso sí es un error! Así que recuerden, los irregulares jamás van a necesitar more. Y eso requiere que hagamos varios ejemplos para acordarnos. Entonces, piensen en marcas. What is better? Coca-Cola or Pepsi? Bueno, algo sucede con less. Resulta que esta palabrita nos va a servir también para hacer otro tipo de comparativo. Usando less, podemos decir menos que. Sin embargo, solamente aplica para palabras largas. Porque con palabras cortas, pueda que sea gramaticalmente correcto, pero en el uso no lo va a hacer. De hecho, hay muchas cosas que gramaticalmente se ven bien y resulta que están mal. Por ejemplo, para cualquier persona que no vaya a comprar un vehículo recientemente, tanto Mazda como Aston Martin son un poquito caras. Bueno, imaginémonos. Mazda is less expensive than Aston Martin. Mazda es menos caro, menos costoso. Con ese tipo de palabras, está bien hacer esto con less. Si piensas decir que algo es menos grande que, less big, va a ser un error. Para esa gracia, o inviertes el orden de la oración, o dilo de otra forma. Pero, así que evita utilizar less con palabras de una sola sílaba. And now, we should practice a little. En la clase 13 vimos un poquito de vocabulario para escribir objetos. Vamos a coger esos objetos y vamos a compararlos un poco. Voy a darles uno o dos ejemplos por elementos. Sin embargo, quisiera que ustedes completen con más ejemplos en los comentarios. So, let's start. Así que, ¿qué teníamos en el primero? A lion and a kitty. ¿No es mi opinión? Sometimes a cat is as dangerous as a lion. ¿No han visto un gato de mal genio? ¿Un gato bravo o da miedo? Obviamente, a lion is stronger than a kitty. Con esas otras palabras, ¿qué otros ejemplos me pueden dar? Old computer versus new computer. Obviously, new computers are more silent than the old ones. Y las computadoras viejas eran más lentas. Old computers were slower than the new ones. ¿Qué otros ejemplos me pueden dar con esas otras palabras? Bueno, acá pueda que yo tenga una opinión un poquito. Old cars can be as stylish as new ones. Depende del gusto, ¿no? But cars today are more expensive than usual. Anyway, remember, more examples, there are more words. No hay manera que yo vaya a comparar esas consolas con ese... Estoy bien, estoy bien. Tal vez exagere un poquito. Obviously, Tiger Electronic Video Games are more boring than any other console that exists. And of course, those games are more mediocre. And I would like to know your opinion. Las palabras que les presenté no son una camisa de fuerza. Así que, si pueden agregar más vocabulario para compartirlo en los comentarios, That will be awesome. En esta clase aprendimos cómo decir que algo es más que otra cosa. Y en la que sigue vamos a aprender a decir el mejor. Y con eso terminaríamos este ciclo para aprender a describir cosas. Y ya que vimos comparativos, hay un dicho que usa esta estructura que me gusta mucho. The bigger they are, the harder they fall. El equivalente en español sería, cuanto más grandes, más duro cae. Incluso escuché a unos amigos decir, cuanto más alto suban, más dura será la caída. Sería el dicho equivalente. Well, that's it for this video. Recuerden que la mejor manera de apoyar el canal es darle me gusta, suscribirse y compartir esto e invitar más gente que le pueda servir este material. Well, I'm out of here. Star out. Bye. Take care. Bye. Gracias por ver el video.